por aquí viene la dama de las buenas noticias saliendo viene de salida y aquí está melisa melisa pues y melisa entonces que es la parte más difícil de los estudios quizás investigar y comprender los temas sí sí pero el que yo le di a él también estaba quebrado entonces el medio que él tenía y ese apaga y se enciende cada rato y entonces es un es un problema para los estudios sí porque aunque está poquito duro encendido entonces entonces es un es un problema sí ajá o sea qué pasa cuando cuando se apaga cuando ya ni modo ya hay que esperar o hay que esperar a que encienda ajá y seguir con aquí y les mandan guías con alguna frecuencia es que nos dan guías así en papel y pero para investigar hay que usar el celular entonces como le podría decir se vuelve casi imposible sí porque como no sirve ajá bueno eso es este es un fenómeno que se va volviendo un tanto común no acá sí bastante recurrente en los niños ajá les cuesta mucho con los estudios les cuesta les cuesta bastante cuando ya los teléfonos dan la falla pues es bien difícil poderlos recuperar y cuánto tiempo cuánto tiempo sin con este problema quizás como un año un año y entonces cómo ha hecho usted su su cómo ha hecho con los estudios es que el otro no se apagaba se encendía o sea se trabajaba todo pero igual que sea sólo para investigar servir y entonces pero pero si ya lleva un año con ese problema entonces como como ha hecho con sus clases ¿cómo? es que como el de ella le dio al papá entonces el de papá supuestamente cuando el papá está en la casa utiliza o lo comparten lo comparten ajá eso es lo que pasa pues sí pero no está en buenas condiciones no está en buenas condiciones ninguna de los padres no ninguna bueno bueno yo creo Melisa que se vale soñar ¿verdad? se vale soñar usted no sé no sé soñaría con un teléfono sí para seguir con mis estudios le serviría le serviría dinita usted usted podría podría dirigirse a la comunidad de los angelitos guardianes del salvador start de tanta gente que nos ve sí claro y tal vez tal vez alguna de las personas pues tiene a bien ¿verdad? si está en sus posibilidades es ayudar a esta preciosa niña Melisa aquí está le hacemos un atento llamado porque la verdad ella la necesita para seguir con sus estudios ayúdenos usted con el llamado hágale un llamado pues sí que se unan a esta causa que le ayuden a Melisa con un teléfono pero tiene que ser así más si no se lo va a decir cantadito así como usted sabe aquí está Joana no pues entonces dígales usted pues Melisa de todas maneras dígales que es para estudiar que si alguien puede ayudar ¿verdad? alguien me puede ayudar ¿alguien me puede ayudar? por favor por favor ¿verdad? vaya pues ahí está con ¿con? un teléfono con un teléfono vaya pues bueno excelente entonces ya está el llamado ya está el llamado el llamado me está preguntando que si quiere un teléfono solo de teclitas o sería un teléfono inteligente inteligente para investigar de teclitas solo sirve para llamar ajá ok asunto solucionado dice ok ok asunto solucionado se lo enseñó muchachos wow gracias para Melisa de parte de un angelito de Canadá muchísimas gracias ¿se puede? sí claro todo sucede ahí viene la factura garantía de un año así es que me dijeron que la cuidara bien de parte de Giselle está la garantía vamos a ver vamos a ver cómo le va a costar ya va ya va ya no le costó ya ya tuve que romper la cama wow wow qué belleza wow Melisa hoy sí le va a costar hoy sí no cae con cuidado con cuidado Melisa con cuidado ahí le ayuda a Chuana no sabes que salga que salga por ejemplo daría una manita así no se va no sea no sea no sea no sea no sea así no se haga nada le costa nada le costa wow quiere decirle algunas palabras a don Angelito de Canadá que muchísimas gracias y que que significa esto para usted una gran ayuda y un motivo para seguir adelante en un estudio sí esa es la motiva esto excelente bueno de verdad entonces bueno enciéndalo pues mire que belleza y usted también se alegra por su prima usted sí está feliz por su prima entonces aquí está Melisa sí qué tal qué le parece que está bien bonito está como decimos en el país bien chulo verdad así decimos acá sí con protectores ambos protectores nuevos que los compramos adicionalmente y esto pues para que tenga toda la el cuidado y le dure le dure un buen tiempo así que excelente despídase de don Angelito adiós muchas gracias despídase de don Angelito adiós y muchas gracias que Dios lo bendiga por todo que le ayuda a las personas vaya pues entonces vamos a a proseguir el camino claro que sí vámonos ahora sí no sé si se despide no sé si no van a acompañarme a dónde Marvis vamos ok le voy a decir a mi mamá gracias muchas gracias bueno bueno así las cosas nosotros vamos a finalizar el presente video claro que sí agradeciendo a don Angelito de Canadá por estas muestras de solidaridad para con flores para Marinita de ontario con estas niñas que tanto lo lo necesitan saludos para Marinita nosotros regresaremos en breve regresaremos en breve con más hasta pronto gracias 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 Gracias.